Soy Ale Peralta y esta es mi fuerza Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido De que tú no puedes, nunca entendes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Siempre volverás una y otra vez Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo vengo ahora Yo tampoco tengo nada que mentir Eso es peor Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda, es verdad que la acostumbré Es más fuerte que el amor Gracias, la sentencia No cabe duda, es verdad que la emotion Es más fuerte que el amor No hay gente, no hay gente 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 Voy preparando mi frente Que el domingo habrá topadas Quiero probar un parejero Que tiene muchas ganadas Bien Santiago soy señor Y donde quiera que estén Les demuestro con agallas Que siempre el más veloz Llega primero a agallas Mi verdad es que no se lazo Y me dio el corazón Y me lo decía Hoy la señal de tu propia Fui yo el que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida Tú me pidas que estuvo en tu casa Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos